El próximo miércoles 16 de octubre se realizará la tercera feria del frijol organizada por el Consejo Nacional de Producción. En esta oportunidad, cuatro organizaciones de la región brunca irán a San José. Se trata de Azopro en Cocha, Azopro el Águila, Azopro con sección de pilas y se Proma el Progreso. La intención es ofrecerle al público 9.200 kilos de frijol, tanto rojo como negro, en bolsas de 900 gramos a mil colones cada una. Frijol que ha sido producido por estas agrupaciones. Se venderá de 8 de la mañana a 5 de la tarde en cinco puntos de venta y estarán ubicados en el Parque Central de Alacuela, el Instituto Costaricense de Electricidad en Sabana Norte, el Banco Central de Costa Rica en San José Centro, el Parque de las Garantías Sociales también en San José Centro y el Instituto Nacional de Seguros en el parqueo al costado oeste. Según expresó Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, el objetivo de estas ferias es brindar a los productores un espacio para que ellos mismos comercialicen su producto y que el público los conozca y se identifique con ellos. Las principales regiones productoras del país son Nahuetar Norte, La Brunca y La Chorotega. En el 2018 la producción fue de 11.000 toneladas de frijol limpio y seco listo para comercializar.